y qué onda bicho bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi nombre es jv y esta vez les traigo la reacción a la canción de ando duro remix con kiko el crazy y el don 45 es una canción reciente así que nada mi gente vamos a dar una pequeña transición estoy pero emocionado loco porque la verdad estoy bien activo me entiendes con lo que es la vuelta del del dembow dominicano loco vamos a ver allá vamos vamos es que lo cual miento este tipo de canciones de música este género más bien me pone de un modo me entiende bien alegre lo conoce por qué pero me pone bien alegre bien un ánimo bien positivo me tiene bien chido loco como que te prende de volada me entiende así que nada loco ando duro a ver que lo que dice porque habla bien rápido a ver lo pone más atención la letra ver ahí está el cherry con también loco dime lo cherry cherry dice ando duro estoy cipiando estoy cipiando o cipiando ando duro en la parrilla algo así no sé qué cipiando o cipiando así me lo dejan saber hay palabras que todavía no le entiendo bueno hay muchas más bien vamos a ver y 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 por cierto a él nunca lo había escuchado al don 45 pero me está gustando me está gustando como le está y 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 estuvo buena estuvo buena la canción me gusta lo que ese tipo de música como que como les digo me pone un ánimo bien contento bien alegre no sé así que nada mi gente espero que les haya gustado ya saben déjenme abajo sus comentarios sus likes suscríbanse si no lo han hecho que eso me ayuda bastante como les digo y pues nada también nos invito a suscribirse bueno a seguir la playlist en mi spotify me entiendes en spotify seguir la playlist joyas del salvador que pues si estoy tratando de apoyar lo que es la música nuestra música salvadoreña lo urbano más que todo y pues nada está bastante buena la playlist hay bastantes artistas creo que son más de casi como 20 artistas diferentes así que nada espero que les haya gustado mi gente ya saben mi nombre es jv y hasta aquí lo vamos a dejar así que nos vemos a la próxima día